Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en este juego de Roblox. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito del efecto sobre lo que sería el tema de las coronas de desarrollador nuevamente en Roblox. Y es que sí, ustedes saben que ya recientemente hemos estado hablando bastante sobre ese tema. Aparte de que hemos estado ayudando a bastantes desarrolladores pequeños a poder conseguir. Muchas de las personas llenas de servidores de discos están mostrando resultados de que están próximas a conseguir la corona. Como este suscriptor de aquí que también estuvo en el tema de los directos. Y es que sí, si tú quieres conseguir esta corona dorada te recomiendo que te pases por los directos. Pero ahora vamos a traer una solución bastante interesante y curiosa por el tema de las personas que juegan en Android. Y dispositivos de consola, Xbox o Playstation 5. Ya que justamente hubieron bastantes personas que estuvimos debatiendo con esto en los directos. Los cuales pues si están interesadas en entrar a estos directos también les recomiendo que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que puedan saber cuándo van a iniciar estos directos. Normalmente son los fines de semana, de viernes a domingo serán estos directos. Pero te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas el horario más o menos de quién empezarían estos directos. Pero bueno, como vuelvo a mencionar justamente hemos creado una iniciativa para poder ayudar a todas las personas. No especialmente a los que vienen a los directos sino en general a las personas que puedan conseguir estas coronas doradas. O la de bombastic que es las normales que todo el mundo quiere conseguir. ¿Cuál es esta iniciativa? Como ya mencioné anteriormente estuvimos debatiendo bastante este tema en estos últimos directos que he estado haciendo en el canal. Y justamente pues esto se resume en poder hacer que las personas sepan de que hay una posibilidad de poder conseguir sí o sí esta corona. Haciendo una, por así decirlo, cooperación en mutua entre personas. Es decir, un ejemplo. Tú eres un usuario de computadora y tienes o conoces a un usuario de celular. Es decir, yo soy de celular y tú eres de computadora. Tú esta persona que está viendo el video, tú eres de computadora. Entonces tú quieres ver que yo quiero conseguir la corona dorada pero no tengo Roblox Studio. Entonces, ¿qué ideas se proponen? Aquí se propone la idea que hemos estado debatiendo en el directo. El cual es tener un grupo de Roblox y que esta persona voluntariamente, no que esté obligada a hacerlo. Sino que voluntariamente cree un juego en ese grupo de Roblox del dueño de la persona que sea de Android. Que no tenga acceso a Roblox Studio. Y pues pueda crear el tema de que como ya mencioné, el juego. Y esta persona tenga la oportunidad de poder conseguir lo que sea el tema de la corona. Es una idea que estuvimos bastante debatiendo en el servicio de Discord. También estuvimos debatiendo en el directo. Y a mucha gente le interesó la idea porque dijo, y es sí. O sea, también beneficia bastante porque a veces en los directos no íbamos a probar los juegos que son de Android. Porque normalmente es la plantilla que te da por defecto de Roblox. Entonces es como, no podemos hacer nada en ese juego. Entonces ni decimos, no, esos juegos no van. Pero lastimosamente esas personas también creen conseguir la corona. Y son como nosotros los que sí tenemos acceso a Roblox Studio. Y es una manera que se había ocurrido bastante en los directos. A mí especialmente se me ocurrió decirle, hay que hacer esto porque puede ser algo bastante interesante. Y que la gente le puede interesar. En este caso, como menciono, en el grupo de Discord ahorita mismo en el canal de Roblox Chat. Hoy van a ver ahora, pues, los permisos de que puedan enviar su grupo de Roblox. En el caso de que quieran regalar algún grupo de Roblox. Porque creo que aquí todo el mundo tenemos un grupo de Roblox. En caso tengan algunos de sobre, quieren regalar a alguna persona que no tenga. Para que pueda justamente, pues, hacer su juego y poder conseguir la corona. O que quizás puedan ayudar a alguna persona. Decirle, oye, te creo un juego básico. Pero te creo, al menos, para que puedas participar en los directos. Y te podamos, bueno, le podamos conseguir también igualmente la corona. Ya que como mencioné anteriormente. Pues estos directos recientemente están dando resultados. Algunas personas ya casi le están dando el 100% de los resultados. Entonces, como menciono, sería algo bastante mutuo. El apoyo, como ya mencioné en los directos. Que en los directos siempre digo. El apoyo es mutuo hacia todas las personas. Tú apoyas y nosotros te apoyamos. Así de fácil es lo que sería el tema de dinámica de los directos. Entonces, igualmente aquí sería ahora en el tema de los videos. Para las personas que no son de computadora. Y no tienen la disponibilidad de probar Roblox Studio. En este caso, como lo menciono. Pues, esta fue una idea bastante interesante. Una nueva iniciativa. Y si están interesados, pues, en el tema de buscar alguna persona. Voluntaria que les haga un juego. Tengan algún grupo de Roblox. Conseguir algún grupo de Roblox. O poder ayudar a algunas personas más voluntarias. Pueden hacerlo aquí en los comentarios. O mucho más seguro. Pueden hacerlo por medio del servicio de Discord. Y en el canal de chat o Roblox Chat. Van a poder preguntar sobre todo eso. Claro, mejor en Roblox Chat. Porque van a tener acceso. Enviarlo. Que sería el tema de todos los links. Sobre su grupo de Roblox. Esto, esto y el otro. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Como menciono. Pero, justamente, ese sería, pues, el video de hoy día. Justamente para poderles comentar esta pequeña iniciativa. Que hemos tenido en el directo. Para poder ayudar y hacer el apoyo mutuo. A que muchas más personas puedan conseguir estas coronas. En el plazo no tan difícil. Como se les está haciendo a las personas de dispositivos móviles. Pero bueno. En este caso, yo espero por aquí. Espero les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete!